El intendente fue para ver el expediente, pero todo tiene un proceso. Él tiene que presentar un escrito para que él pueda ver el expediente. El expediente está a disposición, pero tiene que cumplir ciertos plazos. Entonces, se le dijo, el secretario me informó que se le dijo que presentara una nota para que él tuviera acceso al expediente. Y supongo que es la nota que presentó. ¿Cuántas veces ustedes invitaron al consejo al primer mandatario? El intendente ha tenido la oportunidad de presentarse. Le hemos hecho la nota desde la comisión investigadora. La solicitud para que él se presente, a dar su defensa. Lo mismo que hicimos con el tesorero, el señor Ortega, las veces que se pudo. Y bueno, están las solicitudes presentadas, la certificación de la firma está a través del juez de paz, como corresponde. Él no se presentó, lo estuvimos esperando en el consejo y bueno, no se presentó. ¿Qué tipo de agresiones has recibido? Cuando recorro las calles veo los escritos en las paredes, con mi nombre es Sonia Pérez Traidora. Cuando vuelva haré las denuncias que correspondan. Sigo pensando que esto es un acto de cobardía, simplemente, y espero que los que están haciendo esto, que no lo vuelvan a hacer porque en realidad están dañando a los vecinos. A mí me pueden molestar emocionalmente, pero eso es pasajero. Sé en el lugar que estoy y estoy dispuesta a soportarlo todo.